Hoy enfrento mi última batalla La verdad de mi alma no se calla No tengo miedo, tu luz me baña Dios mío, no temo tu llamada Ellos no pueden silenciar mi voz Cada palabra es un canto feroz Mi fe en ti, Señor, me da paz Mi corazón con tu amor llenarás Oh, Señor, recibe mi espíritu En tus brazos mi consuelo infinito Perdona quienes hoy me hiere En ti confío, mi fe no muere Veo los cielos brillando con esplendor Una paz que a mi alma da calor Jesús a la diestra del Padre está Sus ojos de amor, mi luz brillará Oh, Señor, recibe mi espíritu En tus brazos mi consuelo infinito Perdona quienes hoy me hiere En ti confío, mi fe no muere Oh, Señor, mi fe no muere Mi fe no muere Mi fe no muere Oh, 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 oh Veo los cielos brillando con esplendor Una paz que a mi alma da calor Jesús a la diestra del Padre está, sus ojos de amor mi luz brillarán Oh Señor, recibe mi espíritu, en tus brazos mi consuelo infinito Perdona quienes hoy me hieren, en ti confío, mi fe no muere Oh Señor, recibe mi espíritu, en tus brazos mi consuelo infinito Perdona quienes hoy me hieren, en ti confío, mi fe no muere Mi vida en tus manos, mi paz está, mi espíritu en ti, en calma descansará La luz brilla en medio de la oscuridad, es Jesús quien ganó mi libertad Mi vida en tus manos, mi paz está, mi espíritu en ti, en calma descansará La luz brilla en medio de la oscuridad, es Jesús quien ganó mi libertad Mi fe no muere Mi fe no muere La luz brilla en medio de la oscuridad, es Jesús quien ganó mi libertad La luz brilla en medio de la oscuridad